Ese acceso, ese cierre en todo ese sector ha ocasionado un poco de seguridad a los peatones, lo cual es importante y en eso pensamos, pero hay una afectación a una serie de vecinos, el acceso al gimnasio, el acceso a la escuela 12 de marzo, a Casa de Ande, donde acuden cientos de adultos mayores, personas con discapacidad y demás, hay un restaurante ahí, hay un apartamento, hay oficinas y hay una casa, inclusive una casa donde reside una adulta mayor y eso no se previó. Esto fue parte de la exposición que hizo el exregidor y vecino del cantón José Luis Orozco, tratar a conocer la afectación que tienen vecinos, negocios e instituciones para el cierre de accesos frente a la escuela 12 de marzo en San Isidro de El General. Orozco explicó que en abril de este 2024, cuando estaba como regidor, votaron una moción con los nueve votos a favor para coordinar con la Policía de Tránsito para que se tomaran medidas en el sector desde la ferretería y hasta la esquina del gimnasio, esto luego del lamentable fallecimiento de un niño en ese sector por un accidente de tránsito. Sin embargo, las acciones que se tomaron en el lugar están perjudicando, según dijo, a una adulta mayor del lugar y a varios negocios que tienen parqueo. Por ello, presento una moción para que sea analizada por el Consejo Municipal para que tanto el COSEVI como CONAVI analice este tema. Aprobar una moción que solicite a CONAVI y COSEVI, realicen de manera pronta los estudios y realicen las obras necesarias para contar de manera pronta con accesos y salidas de automotores al gimnasio, a la escuela 12 de marzo, a casa de Andel, a una casa de habitación que está ahí y que quedaron enquistadas a un apartamento, a oficinas, a un restaurante, localizados en ese sitio, de manera que se minimice el riesgo para los peatones, que eso es importante, que ese era, pensé yo, el espíritu de la moción en su momento. Algunos regidores opinaron al respecto. Evidentemente, digamos, es una cuestión que hay que corregirla y para eso están las autoridades competentes que deben de hacer los diseños que correspondan para solucionar esa problemática que está ahí. No me recuerdo cuánto ha transcurrido, que estuvieron aquí los personeros del COSEVI exponiendo precisamente un plan de seguridad para el cantón de Pérez Celedón. En esa ocasión ellos estaban haciendo una exposición que, bueno, en algún momento fueron cortados porque era muy larga la exposición que estaban haciendo ellos precisamente con algunos centros de educación. Se les instó y se les indicó que como casa regional, como regional de Ande, inclusive los presidentes de filiales que estaban reunidos en ese momento, les dijimos que nosotros también estábamos en contra del tránsito por la acera, que es un problema que se venía dando desde hace muchos años en esa zona, que inclusive se les instaba que como regional nosotros podíamos dotar de un, ¿qué le decimos?, de un poste incrustado tal vez en media acera donde tuviera acceso sillas de ruedas para que no afectara lo que era la ley 7600 para la circulación de personas con alguna discapacidad, pero bueno, eso es una orden que viene directamente, se entiende desde San José de parte de CONAVI. Mientras que el alcalde, Emanuel Siciliano, explicó que este proyecto no tiene que ver con las obras que se realizarán por parte de COSEVI, que incluyen una malla al frente del centro educativo. Ya se expuso aquí en una sesión municipal, que no se pudo finalizar porque sucedieron situaciones, ese día estaba exponiendo COSEVI, que ya había hecho los estudios, y que más bien hay tres escuelas, y esa es una de las escuelas donde más bien va a levantar barreras más considerables para poder proteger completamente el tema de los peatones, entonces pues habría que ver la línea en cuanto a ese tema del estudio, porque ya existe un estudio, el famoso PEMS que se había hecho, y más bien ese es uno de los proyectos que viene inmediatos para poder hacer el cierre, o sea, sin dejar de lado todo lo otro que se está mencionando, ¿verdad? Pero habría que ver cómo puede ser que funcione el tema de los accesos de vehículos, seguramente habría que poner como un semáforo peatonal o alguna situación de esas, ¿verdad? para poder hacer los ingresos de los vehículos y que no haya una perjudicación de parte de los muchachos, incluso hace unos días, no sé si ustedes vieron que hubo otro accidente de tránsito ahí, que venía una motocicleta por la acera, porque es que la situación es esa, es como extrema, ¿verdad? Venía una motocicleta y pegó contra otro carro, y no sé en qué condiciones quedó la gente que se accidentó, pero bueno, sin duda alguna es una situación bastante preocupante, a la cual hay que buscarle el mejor acomodo. Ahora será el Consejo Municipal que analice si presenta o no esta moción propuesta por el vecino.